Luego de las primarias y con los resultados que obtuvo la lista de Matías Italiano, recordemos que terminó en el cuarto lugar con el 12% de los votos, los rumores de un posible paso al masismo del intendente interino resurgieron. El 21 de agosto, Frente a Cano pudo confirmar que hubo una reunión entre Bevilacqua y el presidente de la Liga del Sur, encuentro al que también se sumó Diana Larraburu, pero no se pudieron precisar cuáles fueron los temas que se trataron. Para las elecciones generales de octubre, la campaña del Frente para la Victoria fue escasa. En uno de los encuentros con la prensa, el intendente interino aseguró que no había recibido dinero de nación para realizar la promoción de su candidato. Los resultados para Italiano en octubre fueron similares a los de agosto. Bevilacqua se mostró conforme con la elección realizada y sobre la victoria a nivel nacional del Frente Renovador de Sergio Massa sostuvo que el Frente para la Victoria tendrá que hacer un debate puertas adentro para definir cuáles son los puntos de la agenda en los que se falló. La polémica no tardó en llegar. Pocos días después de las elecciones, el mandatario vallense hizo declaraciones al diario La Nueva Provincia, en donde afirmó que, dada la victoria del Frente Renovador en la elección para concejales, Dama Solar Raburu había resultado el gran ganador de los comicios y resaltó que el Frente Renovador habría logrado revertir los resultados de las primarias. En las últimas horas, Bevilacqua dio otro indicio de un posible pase al macismo. He sido muy maltratado en el Frente para la victoria, fue lo que dijo en declaraciones radiales y además agregó que todavía está esperando saber quién fue el artífice de las estrategias electorales.